Contigo aprendí que si se vuelvas Viven con esa emoción Contigo aprendí que si se vuelvas A ver en mi que la semana Viviré más de siempre Ayer mañones, mis tiempos de violencia Ayer mi chusón, ya contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí que si se vuelvas Ayer mi chusón, ya contigo aprendí que si se vuelvas Ayer mi chusón, ya contigo aprendí que si se vuelvas Ayer mi chusón, ya contigo aprendí que si se vuelvas Ayer mi chusón, ya contigo aprendí que si se vuelvas Ayer mi chusón, ya contigo aprendí que si se vuelvas Las cosas buenas yo, contigo aprendí que si se vuelvas Ayer mi chusón, ya contigo aprendí que si se vuelvas Ayer mi chusón, ya contigo aprendí que si se vuelvas Es una chica sin complejo. Una voto a todos, una voto a todos.